Pensando que el trabajo en el Estado, de verdad, maduramente ya, es una contradicción, ¿cierto? Entonces su contradicción la tendrá que volver fuera del Estado. Aquí no se esté creyendo ustedes que va a la provocatoria, ni que la profesión le va a resolver sus problemas. Está demostrado que no va a ser así y que nos engaña. Ahora, usted no está de acuerdo con el proceso revolucionario. Sea coherente con su posición política y lo que trabaja de otro lado, en principio. Ahora, usted es una pasadora. Gracias.